Hola, buenos días. Hoy estamos en Sansebría de Vallalta, en la urbanización castellà de Indias, y vamos a ver una casa para los amantes de las casas con mucho terreno. En este caso, una parcela de 2.700 metros cuadrados. Bien, pues vamos a conocer la casa. Adelante. Bien, pues vamos a conocer la parte interior de la casa. Entramos, planta baja, ¿vale? En la planta baja tenemos esta zona del recibidor, y aquí tenemos un baño completo en planta, reformado, súper correcto, y dos habitaciones. Esta sería una con unos ventanales con vistas al jardín. Y esta es la segunda habitación. También con vistas al jardín. Bien, aparte de esto, en esta planta disponemos de una puerta también de salida directa al jardín y zona de piscina. Y tenemos el garaje. Aquí está el garaje. En principio, actualmente, no lo utilizan, por eso tienen la mesa de ping-pong. Pero bueno, es un garaje que te cabrían perfectamente dos coches, uno delante de otro. Aparte que en la casa, en la parte exterior de la casa, te pueden caber perfectamente dos coches más sin ningún problema. Tenemos todo lo que es esta parte de garaje. Y aquí, al final, tenemos la sala de trastero, una sala de trastero para guardar cosas, bicicletas, lo que se necesite. Bien, vamos a acceder a la primera planta. Bueno, aquí tenemos en la primera planta, el comedor. Comedor cuadrado, con unos ventanales impresionantes y con unas vistas superbonitas. Aparte que desde aquí vemos toda nuestra porción de terreno, piscina. Recuerdo que es una casa de 2.700 metros cuadrados de parcela aproximadamente. Tenemos un comedor supercuadrado, suelos de parquet, chimenea cerrada, con sistemas de circulación de aire. Bueno, un salón superbonito, con unas vistas a toda la zona impresionantes. Vamos a continuar. Y aquí tenemos, a la izquierda, tenemos la cocina. También una cocina totalmente reformada. Como podéis ver... También con un gran ventanal, que da la parte de jardín. Una cocina muy completa. Continuamos por esta primera planta. Aquí tenemos una zona, como una especie de segundo salón, también con una chimenea, también cerrada, cristalada, superbonita, con acceso también a una terraza, que vemos la parte de acceso de la casa. Y vamos a ver por aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos una habitación doble, en esta planta. Veámosla bien, con un gran ventanal, que da la terraza que hemos visto. Aquí tenemos un baño completo, también en perfecto estado, reformado, ventanas de aluminio. Aquí tenemos un baño completo, con una ducha. Y continuando en esta primera planta, disponemos de dos habitaciones más. Aquí tenemos la segunda habitación de esta planta, y la tercera. La tercera es individual, y las otras dos son dobles. O sea que en primera planta, dos habitaciones, dobles, una habitación individual, un baño completo, un salón superchulo, con unas vistas impresionantes, una segunda sala de estar, y la cocina, como habéis visto, perfecta. Vamos a ver... La tercera planta. La tercera planta, que es la planta donde tenemos el terrado, y un espacio también, pues polivalente, una sala. Vamos a verla. Aquí está la tercera planta. Espacio cuadrado, para montar una sala de juegos, un estudio, lo que se quiera, con mucha luz natural. Dos ventanales grandes, otro ventanal, y acceso a la terraza. Una terraza tipo solarium, en la cual podemos disfrutar, pues, ya veis, de unas maravillosas vistas, de toda la casa, de la zona de piscina, de toda la parcela, y esta es toda la parte de parcela, ¿eh? Bueno, pues vamos a conocer la parte exterior de la casa. Esta sería la parte que tocaría a la parte de acceso. Tenemos aquí la puerta de acceso. Y este precioso jardín, como podéis ver, nuestra olivera, nuestro olivo de la suerte, una fuente preciosa, hay alguna rana por aquí. Bueno, un espacio súper chulo, ¿eh? Entonces, por aquí, en el lateral este de la... Entrando a mano izquierda, bajamos y vamos a ver un poquito toda la parcela. Bueno, aquí tenemos una primera zona, ¿eh? Una primera zona con una primera barbacoa, una zona de aguas, ¿eh? Con unos pinos. Vamos bajando. Aquí tenemos otro jardincito, la puerta que se puede acceder desde la planta baja. Ahí hay otra sala que después... Es una sala más tipo trastero. Y desde aquí... Podríamos ir hasta toda aquella parte de ahí, que también sería toda la parcela nuestra. Y vamos a ver la zona de la piscina, ¿eh? Bajamos. Y... ¡Guau! La zona de la piscina súper chula, ¿eh? Una zona con una... Con una fuente aquí también. La piscina con escalones para bajar abajo. Desde aquí vemos una perspectiva de lo que es la casa, desde la piscina. Y toda la parcela, que es una parcela muy, muy grande. Otra perspectiva de la piscina. Muy bien. Continuamos la visita. Hay diferentes cuartos para guardar herramientas y otras cosas, ¿eh? La terraza... Como podéis ver, tenéis muchos rinconcitos súper agradables, pues para dividir el espacio exterior en diferentes zonas de estar... Aquí tenemos otro espacio, también con diferentes cuartos auxiliares para guardar herramientas, para hacer un taller, para lo que nos apetezca, ¿eh? ¿Vale? Perfecto. Aquí otra zona súper chula. Debajo de estos pinos centenarios. Tenemos otra barbacoa. Una zona de sombra increíble. Para hacer aquí una fiesta en verano, a la noche... Y desde aquí vemos... ¿Eh? Otra pequeña construcción que hay aquí anexa. Y lo que es la parte que podríamos dedicar al huerto, ¿eh? Una zona muy amplia que podríamos dedicar a huerto, árboles frutales, lo que queramos, ¿eh? Viña, fresas, que estamos en Sansevriá y es uno de los productos estrellas de la población. Continuamos viendo por aquí unas escaleras que subirían a toda esa zona de la parte de la planta baja de la casa. Esta zona que hemos comentado es un rinconcito súper entrañable y más superficie de jardín. Por aquí accederíamos a la zona que hemos dicho que podía ser la zona de huerto, de árboles frutales. Aquí tenemos más zona con árboles, árboles mediterráneos. Otro rinconcito para tomar el fresco con una mesa de piedra y unos banquitos. Otra zona que en su día podía haber sido una zona infantil. Podríamos poner un parque infantil, lo que queramos, ¿eh? Y bien, y aquí continúa la parcela y llega hasta la parte de abajo donde hay otra puerta de acceso, ¿eh? Hay otra puerta de acceso y aquí acabaría la casa. Pues nos despedimos desde la zona de la piscina. Espero os haya gustado. Es una casa para los amantes de las grandes parcelas y para vivir rodeado de naturaleza, pero a la vez muy bien comunicado porque estamos muy cerca de Sansevriá. Estamos a unos 7-8 minutos en coche y también muy cerquita de lo que es San Paul. San Paul de Mar, que tiene un núcleo antiguo precioso, unas playas preciosas, también restaurantes, chiringuitos en verano para ir a disfrutar de su playa y disfrutar también del mar, que lo tenemos muy, muy cerquita. Bien, todo el equipo de Maresmear, como siempre, está a vuestra disposición para ayudaros en lo que necesitéis. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!